El Jazz Plaza 2016 hoy cierra sus puertas, un evento que aglutinó más de 400 presentaciones de importantes artistas del género en tan solo 4 días. Para tener más detalles de este festival internacional, le pedimos que nos acompañe en este viaje jazzístico que por primera vez se realiza de La Habana a Santiago. Me parece muy importante que sea un festival como este en Cuba, a partir de que se permite que congenien las dos culturas, tanto la cultura jazzística de los Estados Unidos, de Inglaterra, donde sea, de los países que cultivan este género, como la cultura nuestra. Y creo que es una oportunidad de ver cómo nosotros influenciamos directamente en el mundo entero con la forma de tocar el jazz, al estilo cubano. Cuba es una plaza necesaria, imprescindible para el jazz que se hace en estos momentos en el mundo, puesto que parte de nuestros mejores exponentes también están presentes en las mejores nóminas internacionales de los proyectos de jazz. Hay muchos jóvenes y otros que no son tan jóvenes también, que su trabajo se conoce a nivel internacional y son respetados. Y el jazz que se está haciendo en Cuba es de una forma muy particular, muy cubana, adentrándose en nuestras raíces, tomando de los rincones de nuestra música todos sus secretos. El más importante evento de jazz que acoge Cuba, el Caribe y quizás toda América este año se vio beneficiado de los tantos espacios que se hicieron ecos de sus repercusiones. Podríamos estar hablando muchísimo del coloquio internacional de jazz, de las presentaciones de audiovisuales, de los homenajes que se hicieron a grandes figuras del género a lo largo de toda su historia. Pero sin lugar a duda, uno de los momentos más esperados e importantes del jazz plaza fueron las presentaciones en las disímiles sedes del evento, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba. Ya en su 32 edición, el evento decidió realizar uno de sus viejos anhelos, extenderse por todo el país. Sin embargo, la ciudad de Santiago de Cuba fue la privilegiada en esta ocasión, funcionando como sede del evento. Día tras día, hemos tenido información actualizada de lo que sucede en esa ciudad de la mano de una periodista de Santiago de Cuba. Por eso ahora le damos la bienvenida a la colega Daniela Anaya. Sí, muchas gracias. Santiago de Cuba también abre sus puertas para recibir al multipremiado Terence Blanchard. Luego de su concierto en la capital del país, junto al maestro Chucho Valdés, llega a esta ciudad para experimentar con las sonoridades de esta tierra. Solo he estado por dos días, pero me siento como si estuviera en casa, en New Orleans, Luisiana. Es exactamente el mismo pulso, las actividades, la misma expresión de la música sincera celebrando la vida cada día. Es interesante. Muchas personas conocen la música cubana porque es asombrosa. Pero lo que me motiva a venir es que no se conoce mucho sobre los cubanos. La gente necesita ver esta cultura, necesita experimentar esta cultura para entender mejor la música que todo el mundo conoce y ama. Lograr que el Jazz Plaza llegara a la ciudad se debe en gran medida a los encuentros amigos del jazz que organiza la UNIAC. Uno de esos amigos que nunca falta es Jacek Manzano. Con él también conversamos. Es un festival que pienso que puede crecer en Santiago de Cuba porque tenemos mucho talento en Santiago y de alguna manera también puede hacer Santiago más visible en el mundo. Christian McBride unirá su talento y maestría a la nueva generación de jazzistas santiagueros. De este concierto de seguro inolvidable y que además le pone el punto final a esta primera edición del Jazz Plaza en la ciudad, estaremos hablando mañana en un próximo reporte. Sí, muchísimas gracias Daniela Atilla, todo el equipo que constantemente y con muchísimo trabajo nos ha estado informando desde Santiago de Cuba lo que sucede día tras día con esta primera vez que se realiza el festival en esta oriental ciudad. A nosotros solo nos queda recomendarles que si usted está en La Habana o en Santiago de Cuba y todavía está en casa, no duden en llegarse hasta las sedes que sesionarán como clausura de este festival que ya lamentablemente cierra sus puertas hasta una próxima edición. Por hoy nosotros cerramos también este recorrido que hemos estado haciendo durante todos los días, un recorrido interminable por los caminos del jazz que nos ha llevado de La Habana a Santiago. ¡Gracias!